Muy buenos días para todos, nuestros seguidores de nuestro canal de Zoros Turísticos de Boyacá. Soy Anil Emanuel y les voy a contar un poco de mí. Me encantan las mascotas y les voy a mostrar a mi perrito Coco. Me encantan sembrar plantas, especialmente los girasoles. Y les queremos agradecer a todos ustedes por los 11 mil suscriptores. Muy pero muy buenos días a todos nuestros seguidores de nuestro canal Tesoros Turísticos de Boyacá. Hoy quise permitirle a mi chiquitín que fuera la persona que hiciera la introducción a este video precisamente para que ustedes conozcan un poco más de él. Un chico que le encantan muchísimo las plantas, como se pudieron dar cuenta, sembrar girasoles. Le encanta mucho su perrito Coco. Le encanta coleccionar monedas. Le encantan los cubos Rubik. Y además está muy fascinado por este tema del mundo de ser YouTuber. Por eso quiero reiterar el agradecimiento porque gracias a esa publicación que hicimos la semana pasada, donde él me entrega esa placa conmemorativa, ha sido un regalo espectacular que nos ha permitido en menos de una semana cuadruplicar nuestro número de seguidores y ya superar los 11 mil en este momento. Así que por todo esto queremos dar un especial agradecimiento a todas estas personas que nos están apoyando porque ya nos hemos dado cuenta que este proyecto no solo está impactando a Boyacá, sino está impactando también a Colombia entera y está trascendiendo fronteras. Por eso la importancia de seguir nosotros trabajando con el compromiso para sacar adelante y mostrar todo lo bonito que tiene nuestro bello e histórico departamento de Boyacá aquí en Colombia para las personas que nos han escrito y nos han hecho comentarios desde el exterior. Así que de verdad queremos darle un super agradecimiento a todas aquellas personas que nos están dando unos comentarios maravillosos a través de nuestro canal y que hay algunos que hasta el momento no he podido contestar porque la verdad ya son bastantes. Entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias por todo esto y ojalá nos sigan apoyando para llegar no solo a los 20 mil, sino a los 100 mil suscriptores y por fin tener nuestra verdadera placa como YouTubers. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias por ver el video.